Hola a todos ustedes, qué gusto saludarlos esta mañana de martes. Yo estoy con toda la actitud y lista para presentarle todos los detalles del pronóstico del tiempo. Así que pongan mucha atención porque el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara la temperatura mínima ronda los 12 grados centígrados y durante la tarde alcanzaremos una máxima de 32. Cielo completamente despejado se pronostica para esta tarde. Son a norte lagos de Moreno, los valores oscilan entre los 10 y los 29 grados centígrados. Mismas condiciones, el ambiente permanecerá cálido durante la tarde de hoy. Mientras tanto en el lago de Chapala la temperatura mínima oscila los 17 y la máxima 28 grados centígrados. Tarde completamente soleada también, se pronostica para todos ustedes. Ahora en la zona sur de Jalisco, Ciudad Guzmán, gozanate una tarde completamente despejada y soleada marcando sus temperaturas en 13 grados como mínimo y 33 grados como máximo. Acompáñenme a Puerto Vallarta, veamos en la zona costera del estado de Jalisco cómo se van a comportar las temperaturas el día de hoy martes. La mínima se registra en 16 y la máxima en 27 con algunas rachas de viento pero el cielo permanecerá mayormente despejado. Continuando con Colima, temperatura mínima de 18, máxima de 36, temperaturas ya bastante altas durante la tarde para que lo tome mucho en consideración. Tepic, los valores oscilan entre los 13 y los 31 grados centígrados, tardes completamente despejadas para ustedes. Y ya para finalizar, aguas calientes también nos espera, pues un ambiente bastante cálido por allá. La temperatura mínima se registra en 9 grados y la máxima en 29. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Nos vemos más adelante, pero no se despegue porque continuamos con más información aquí en Hechos AM Jalisco.